y esto es los mamones es los mamones, por eso le decían los dentes es producción de Jotax como lo fue mamones y viene con esta impronta del late night con música invitados le va a costar más el humor porque no es humorista, es una figura de la comedia musical pero viene por ahí la nata, viene por ahí no espere una revolución pero prolijito nos va a salir y por el lado de Pamela tenemos desayuno americano otra novedad otra novedad, producción del Ruso Floninsky ¿Esto ya no había salido o no? No, claro, no amagaron en algún momento, ¿se acuerda? y bueno, de hecho Fernanda Merdeni cuando todavía era la cabeza del tridente decisor, había dicho que estaba esperando la vuelta de Pamela, pero bueno será en marzo o abril, ya convocaron a Carlos Monti, veremos si por temas de exclusividad con ETV lo puedo hacer yo creo que sí y bueno, por ahora es lo que hay con respecto a Mara América prepara dos estrenos programa de Dente es un late night con música e invitados nos vamos a ver por ti algo nuevo nos vamos a ver a los Johnny Carson no sé si lo veían es el regreso de late ¿de late? no, no no, claro usted dice Cris Badía más conocido como Cristian Manadía ¿qué es de la vida de Cris Badía? no, no, igual labura bárbaro Cris Badía hace más guita que nosotros solo con las redes tiene unas marcas que lo siguen Cris Badía ah, mire usted Pedro